Había molestia, había mucha molestia. Don Alfonso Sousa se da cuenta de que no era azul y puso pues el grito en el cielo y preguntó quién hizo eso. Y le dijeron pues todo el mundo, el chino Pepe. Lo llamó y con su fina estampa y lucidura, don Alfonso lo votó de alianza. Lo votó, le dijo que nunca más lo quiere ver. Ganamos, 2 a 0. Bajó don Alfonso y al chino Pepe lo felicitó. Muy bien, chinito. Don Alfonso le dijo, chino, la próxima semana lo mismo. Y la próxima semana igualito le ganamos 3 a 2 al Manuche. Pasó el tiempo y es la relación, una vez más digo, de Alianza Lima y el Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros y nuestro Alianza Lima.